Este proyecto es un proyecto de extensión, subvencionado por la Secretaría de Extensión de la Universidad y aquí participamos varios departamentos de facultades exactas y tratamos de poner en valor la parte de la cuenca del arroyo del bañado que no está entubada, digamos de Cardinales hasta Villa de Alcar, un valor como pulmón verde dentro de la ciudad, dentro de la matriz urbana de la ciudad de Río Cuarto. ¿Se realizó una presentación de las actividades del proyecto? Sí, sí, ese proyecto tiene tres becarios y cada becario tiene una tarea distinta dentro del marco del proyecto y ahora ya hicimos todo el estudio de campo, estamos obteniendo resultados preliminares entonces se hizo la presentación ante la Secretaría de Extensión y la autoridad de la facultad de los resultados que estamos obteniendo. ¿Cuáles son esos resultados? Y bueno, por ejemplo, la cuenca del arroyo del baño que tiene 2 kilómetros y algo, son 2.2 kilómetros, hay 104 especies de plantas, es una diversidad impresionante, pero ¿qué sucede? La mayoría, el 60%, algo más del 60% son especies exóticas, exóticas invasoras, que no aportan un servicio ecosistémico que debería estar aportando a esa cuenca. Y desde el aspecto social, las encuestas nos están demostrando que la mayoría de los vecinos en general tienen una percepción algo negativa del arroyo porque lo ven como que se acumula basura, pero la parte buena es que el 100% de todos los encuestados de los vecinos está de acuerdo en participar en tareas de rehabilitación y transformarlo en un pulmón verde y que sirva de utilidad para el esparcimiento de los vecinos. Y a partir de estos resultados que van apareciendo, ¿cómo sigue el trabajo hacia el futuro? ¿Qué etapas están contempladas en el proyecto? El trabajo hacia el futuro, sí, bueno, en conjunto con la municipalidad y Emos, vamos a presentar, a elaborar toda una serie de propuestas para lograr esta rehabilitación y si todo sale bien, empezar a poner en marcha esas propuestas para lograr el objetivo. ¿Cuáles podrían ser algunas de las propuestas? Una de las propuestas es, bueno, hay una parte del arroyo que se puede forestar con especies nativas, entonces vamos a forestarla, vamos a proponer forestar con árboles que son idóneos para la cuenca, ¿no es cierto?, y para mantener, empezar a mantener un flujo constante de agua en el arroyo, que ahora lo único que hay es cuando el de desagües pluviales y cuando las compuertas de Villa de Alcalde se abren, digamos. Pero vamos a tratar de lograr eso para mantener un flujo y mantener la oxigenación del agua y permitir a las plantas crecer y empezar a brindar los servicios ecosistémicos, sobre todo disminuir el efecto de la isla de calor de la matriz de cemento que tiene el centro. Por último, profesor, ¿qué valoración realizaron las personas de la Secretaría de Extensión, de la Municipalidad, cuando presentaron estos resultados? Ellos realmente quedaron muy, muy satisfechos y, es más, pretenden replicar, propusieron replicar en los 60 y pico kilómetros que tiene de desagües pluviales de cielo abierto en la ciudad. Pero bueno, empecemos con dos kilómetros y luego vemos cómo podemos seguir avanzando. ¡Gracias!